Hola, yo soy Viridiana y en esta ocasión les voy a enseñar a hacer una canasta en un melón. Lo primero que tienes que hacer es marcar, si se te hace más fácil con un lápiz, las formas de tu canasta. Yo ya las marqué aquí y a continuación voy a hacer unas medias lunas que van a hacer el grabado de nuestra canasta. Lo primero es insertar en un punto tu cuchillo, procurar que esté en el centro del círculo que queremos conseguir. Este puede ser del tamaño que tú quieras y de la profundidad que tú quieras. Le dejas un espacio entre un círculo y otro y vuelves a marcar otro. El círculo tiene que estar de manera un poco diagonal para que se pueda ver la diferencia de los colores. Tendérmelo y eso ayuda a que se vea mucho mejor. Vamos a continuar con la segunda hilera. Y para que tenga un poco de espacio entre uno y otro vamos a marcar una especie de A. metemos el cuchillo y hacemos el círculo. Vamos a ver el círculo de nuevo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, yo en esta ocasión quiero darle solamente dos hileras, pero pueden darle las que quieran y las que más les gusten del tamaño que quieran. Este, bueno, ya marqué el asa de nuestra canasta con un lápiz. Ahora le voy a pasar el cuchillo para marcarlo bien. Y en este lado. Y en la parte de abajo. Con la ayuda de un pelador voy a quitarle la cáscara. En esta área cuidando no pasar los límites. Con nuestro cuchillo y mandador podemos quitar más cuidadosamente los que queden aquí. Y ya está. De este lado también. Y ya está. Y ya está. Y bueno, ya tiene la forma de la canasta. Ya en esta área que queda limpia podemos hacer flores. Marcamos un círculo y le damos profundidad. Marcamos un círculo y le damos profundidad. Marcamos un círculo y le damos profundidad. Y ya está. Y ya está nuestra primer flor. Y lo único que voy a hacer es hacerle una pequeña hoja. Y bueno, se le pueden hacer las flores que no se prefieren. De este lado, también de aquí abajo. Y bueno, sería casi el mismo procedimiento. Muchas gracias, sería todo por ahora.